Música Mi nombre es Almendra Ortiz Tirado Aguilar y soy directora para Latinoamérica de Sistema Bio. Somos una empresa social mexicana enfocada a poder proveer tecnología a productores agrícolas, ya sean muy chiquitos, muy grandes, para que ellos puedan aprovechar sus desechos y producir biogás y biofertilizante. Este proyecto inició en el 2012 aquí en Yucatán con algunas comunidades. En las actividades están involucrados Sistema Bio, que es el que produce la tecnología, que en este caso son los biodigestores, la Fundación Kelo, que es el financiador, y está IRRI México, que es el que se encarga de gestionar el proyecto en campo. Pues la meta era justamente instalar 1,500 biodigestores que pudieran beneficiar a 7,000 familias y poder disminuir más de 9,000 toneladas de CO2. Para reducir el consumo de gas butano en sus hogares, reducir el consumo de leña y también le dan paso a la regeneración vegetal. Yo como lo supe cuando escuché que ya hay algunos instalados en unas casas y nos enteramos de eso, ya después cuando escuchamos que lo voceen y fuimos a tomar la plática. Fuimos a escuchar la plática, nos inscribimos, pasamos todos los requisitos y aquí estamos. Empezamos esta aventura y estamos muy fascinados con ello. Lo único que ellos colaboraron fue con la preparación del suelo para poder instalar esta bolsa o este biodigestor. Se tiene que hacer una zanja donde se instala el biodigestor y eso es parte como de su colaboración principal y los hace como comprometerse a recibir este beneficio o esta tecnología. Con el estiércol van a alimentar el biodigestor y en el transcurso de un mes el sistema se activa. Ya una vez que el sistema se activa ya las familias pueden empezar a utilizar su equipo. Yo diario hago panuchos para vender y preparo tortilla y todos los recados, lo que necesito para los panuchos, pues lo preparo acá en mi biogás. Ahorita ya tenemos casi dos años de pasar aquí en mi casa y eso estoy consumiendo. De esos dos años no he comprado ni un tanque de gas y eso me está ayudando mucho económicamente. Y también nos saca otro producto que es el biol, que se utiliza como fertilizante líquido orgánico, que es lo que estamos utilizando ahorita en los plantillos que tenemos acá. Pues en nutrición y agua, pues les va bien porque ves enseguida que los riegas, a los ocho días ya están verdeando las plantas. Creamos comunidades autónomas que no necesitan de proveedores. Van a producir sus propios alimentos, van a producir su propia energía, producen su propio fertilizante. O sea, no están dependiendo de otros agentes para poder subsistir. Definitivamente creo que parte importante de ser miembros y ganadores y reconocidos por el Pacto Global de México de las Naciones Unidas. Uno legitima nuestro trabajo y lograr demostrar que una empresa como nosotros, innovadora, de gente joven, con un enfoque absolutamente en nuestra médula espinal, social y ambiental, demostrar que sí se puede y que necesitamos ir hacia allá es muy importante. A nosotros nos encantaría seguir trabajando en las comunidades, que haya muchas comunidades que sean beneficiadas con el proyecto. Sí, es una sorpresa porque te lo platican y como que no lo crees hasta que lo ves. Lo vives y te consta que lo que está pasando, pues es real, se puede hacer. Y el beneficio que ya no queda más leña aporta, es un beneficio al planeta, no contaminar tanto. Es un extra eso. Pues yo les diría que gracias por llegar acá a nuestro pueblito para poder realizar el biogás y yo les diría que siguieran con este programa para poder, donde no hay pues que llegue también el programa ya en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades donde más hay muchas contaminaciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!